bienvenidos amigos del canal bueno voy a daros información privilegiada y es para contaros quiénes van a estar allí como responsables civiles como acusados de andrés fernández en esta causa que es la de que se expuso en varios programas de televisión la ficha policial con sus datos íntimos privados personales podríamos llamarlo así no porque se habla mucho de mediaset se habla mucho de la fábrica de la tele pero no fueron los únicos programas en los que salieron con lo cual no son los únicos que se van a personar allí para la vista en el salón judicial entonces además de mediaset españa y de la fábrica de la tele que no tenemos hasta la sopa de que ellos van a estar en todos lados ya también se sumaría a mandarina y cuarzo vale es decir que todos los programas en los que salió esa ficha policial de andrés fernández el marido de rosario moedano evidentemente como fueron más programas pues en todos esos programas desde ya estamos hablando desde hace bastante tiempo que se expuso y tal desde ese tiempo hasta ahora se ha recopilado esa información para que todo aquel programa que expusiera esa ficha policial fuese demandado en este caso evidentemente no es cuestión de la fábrica de la tele porque la ha puesto más y ha hablado no no todo el que lo haya puesto andrés fernández lo denunció en su momento tanto es así que a lo mejor no sabíais vosotros que mandarina y también estaban incluidos con lo cual pues os paso esta información dicho lo cual el día 13 de junio será la vista a las 10 de la mañana y no sé si mi compañero javi libre irá o no vale así que está pendiente porque si en tal caso puede ir pues él creo que estará en directo y tal por la mañana temprano y estar pendiente porque creo que son bueno yo no puedo ir como sabéis pero bueno el día que pueda pues pues ir a este tipo de cositas con él o solo y si él no puede y bueno es una forma también de que esta plataforma pues vaya cogiendo un poquito más de prestigio porque también nosotros sabemos ir a los sitios y hacer un buen trabajo como así se demostró creo yo en la concentración que todo el mundo quedó contento con nuestros directos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario os esperaba y que mandarina y cuarzo también estuvieran metido en el lote o creéis que solamente era para la fábrica de la tele y media set dejarme un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo